¿Creen que es fácil jugar cuando eres rico? ¡Rápido, necesito apoyo! Aquí tiene, señor, su increíble volante X9000. ¡Ahora sí! Les mostraré cómo se hace. Al parecer, le es de gran ayuda. Su mando de oro acaba de llegar. Incrementará sus éxitos un mil por ciento. Parece que el gamer rico ganó otra vez. ¡Oh, no! ¡Miren el teclado del gamer pobre! ¡No funciona! ¡Los botones están atascados! Pero si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograrlo. ¡Así sea, seas ganado! ¡Mi gamer favorito, toma tu trofeo! Estamos frente a un épico desafío entre gamers pobres y ricos. No importa cuál seas, siempre puedes ser capaz de ganar. ¡Miren! El gamer rico está en plena acción. ¿Conduce demasiado rápido? ¡Con cuidado! ¡Es mucha velocidad! ¡Oh, vaya! ¡Sus manos están en llamas! ¡Oh, no! ¡Mis manos arden rápido! ¡Apágalas, apágalas! ¡Oh! ¡Ella tiene guantes especiales! ¡Oye, dame tu mano! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Ah! ¡Le está quitando los guantes! ¡Oh! ¡Hacía años que no me sentía tan libre! ¡Se los está poniendo! ¡Sus manos estarán a salvo del sobrecalentamiento! ¡Wow! ¡El gamer pobre también está en acción! ¿Qué sucede? ¡Perdí otra vez! ¡Debo hacer algo al respecto! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Qué será? ¡Sí! ¡Esto funciona mucho mejor para conducir! ¡Una decisión muy inteligente! ¡Sí! ¡Quién es el mejor piloto! ¡¿Qué es esto?! ¡Devuélvemelo! ¡Es de mi olla! ¡Mamá, por favor, no! ¡Quiero jugar! Bueno, una decisión inteligente hasta que llegó su mamá. ¡Oh, no! ¡Está a punto de perder! ¡Este juego es muy difícil! ¡Pero ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Una tecla? ¡Sí! ¡Activaré mis trucos! ¡Aquí van! ¡Oh! ¡Miren su salud! ¡Está aumentando! ¡La victoria está garantizada! ¡Oh, no! ¡Juego enemigo! ¡Ey! ¡Perdí! ¡No puedo creerlo! ¡Es indignante! ¡Estoy muy enojado! ¡Servianta! ¿En qué puedo ayudarlo? ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Perdí! ¡Aún usando el botón de ricos! ¡Encuentra al gamer que me mató y tráelo! Ok, lo rastrearé. ¡Alguien saldrá lastimado! ¡Oh, no se metan conmigo! ¡Los pobres ganan de nuevo! ¡Sí, yo gané! ¿Este es su nombre? ¡Sí, lo es! ¿Qué pasó? ¡Muchachos! ¡Oh, no! ¡Lo están secuestrando los matones del rico! ¡No, no! ¡No tomen esas cookies! ¡Tráiganlo aquí! Los dos gamers cara a cara. ¡De esto se trataba, eh! ¡Habla! ¿Cómo hiciste para ganar? ¡No lo sé! ¡De verdad! ¡No lo recuerdo! ¡Quizás esto te ayude a recordar! ¡Me ayudará! ¡Por supuesto! ¡Te enseñaré! ¡Miren! ¡Le está enseñando a ganar en los videojuegos! ¡Es extraordinario! Cuando juegas, alguien debe ocuparse de ti. Así es la vida del gamer. Aquí tiene ahora un poco de soda. Parece que cuidan muy bien del rico. ¡Oh, no! ¡Sus ojos! ¿Qué tienen mis ojos? ¡Mírelos! ¡Vamos, señor! Debe tomar un descanso. ¡No, no iré a ningún lado! ¡Por favor, déjeme en paz! ¡No abandonaré mi set! Ok, tengo una idea. ¡Una mascarilla! Debería refrescarlo. Será un chico nuevo después de esto. Dos rodajas de pepino ayudarán. Eso debería bastar. ¡Vaya! La sirviente está interesada en jugar. ¿Qué hace este botón? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionante! ¡Está fascinada! ¡Oh, fue una buena siesta! Ok, más cara afuera. ¡Wow! ¡Mi cara es hermosa otra vez! Bien, debo seguir jugando. ¡Oh, no! La sirvienta también tiene ojeras por jugar. ¡Mírate en el espejo! ¡Te ves muy mal! ¡Vamos, vete! ¡Tómate unas vacaciones! ¡Vete! ¡No más juegos para ti! Parece que recuperó su espacio. ¡De vuelta al ruedo! ¡A romper récords! ¿Qué es ese humo en la habitación del pobre? ¡Ah! ¡Cocina huevos en su ordenador! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Mi comida está lista! ¡A comer! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Necesito volver al juego! ¡Estos huevos están deliciosos! ¡Es increíble! ¡Puedes jugar y cocinar al mismo tiempo! ¡Jugar es muy exigente! ¡Puede causar dolor físico! ¡Auch! ¡Mi muñeca! ¡Quiero un mouse nuevo! ¡Más cómodo! ¡Sirvienta! ¡Necesito ayuda! ¡Este mouse me contractura! ¿Ella podrá resolver este problema? Bueno, tal vez pueda hacer algo. ¡Mire! ¡Tengo estas opciones! ¡Wow! ¡Hay opciones! ¡Con diamantes, de oro y uno de piel! ¿Cuál elegirá el gamer rico? ¡El de oro no se siente tan bien! ¡Este es un poco... ¡Demasiados diamantes no me gustan! ¡Ninguno me gusta! ¡Espera un segundo! ¡Este de piel es perfecto! ¡El mouse es agradable y suave! ¡Quizás ya no lastime sus muñecas! ¡Qué sería de la vida sin mí! ¡Ey! ¡Qué está pasando! ¡Algo raro sucede! ¿Qué hace el pobre? ¡Un mouse mágico! ¡Es perfecto! ¡Un segundo! ¡Una última pieza para hacer una obra maestra! ¡Oh! ¡Debes usar un pegamento, ¿no? ¡Me parece que es mucho! ¿No lo crees? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenía que ir al baño hace tres horas! ¡Date prisa antes de que ocurra un desastre! ¡Oh! ¡Nunca termino de limpiar! ¡No mamá! ¡No limpies el escritorio de Joshua! ¿Qué es esto? ¿Más basura? ¿Por qué no puedo deshacerme de este cartón? ¡Estoy volviendo loca! ¡Quítenmelo, por favor! ¡Mamá, estás usando mi mouse! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Siéntate aquí! ¡Vamos! ¿Ves lo emocionante que es? ¡Pues de eso se trata! ¡Ahora entiendo! El tiempo pasa y mamá no deja de jugar. ¡Necesito un refresco! ¡Tráeme azúcar! ¡Necesito ganar! ¡Pobre mamá! ¡Bebe y gana el juego! ¡Ah! ¿Eso es realidad virtual? ¡Sí! ¡Es hora de divertirse en el mundo virtual! ¡Es sorprendente! ¡Nunca pensé que podría ser esto! ¡Tomen! ¡Frutas malditas! ¡No tienen escapatoria! ¡Oh, no! ¡Va a destrozar la habitación! ¡Cuidado! ¡Salvaré la planta! ¡Esto es aterrador! ¡Debo mantener el orden! ¡Estas frutas están causando problemas! ¡Se arrepentirán de haber nacido! ¡Oh, no! ¡Su mamá se acerca! ¡Por favor! ¡No la golpee! ¡Oh, Dios! ¡Estoy cansada de evitar el caos! ¡Rayos! ¿Dónde está Logan? ¡Espero que no esté destruyendo cosas! ¡Oh, miren qué bien me veo! ¡Hey! ¡Atentos! ¡Ha vuelto! ¡Cuidado, mamá! ¡Ponte cubierto! ¡Oh, buen chico! ¡Eres tan dulce! ¡Oh, estoy agotada! ¡Esto es terrible! ¿Alguna vez dejará de jugar esos juegos tontos? ¡Aparecen los sets de realidad virtual! ¡Pero miren los precios! ¡Cómo se supone que los compre! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar este calcetín para cambiar mi forma de ver el mundo! ¡Huele muy mal! ¡Oye! ¡Úsenlo para viajar a una realidad virtual! ¡Qué tan bien funcionará! ¡Sí! ¡Estoy dentro! ¡Tomen esto, monstruos! ¡Los venceré! ¡Se divierte mucho luchando contra esos monstruos! ¡Pero esperen! ¡Está destrozando la habitación! ¡Oh, no! ¡Llegó mamá! ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Cúbranse! ¡Maldición! ¡Es un desastre! ¡Oye, niño! ¡Basta! ¡Esto es un caos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Pagarás por esto! ¡Un momento! ¡Estaba luchando! ¡Sí, estabas luchando! ¡Ahora pagarás las consecuencias! ¡Estás castigado! ¡Pero mamá! ¿Por qué? Tal vez estar castigado no sea tan malo para un gamer. Sabemos que cuando juegas es fácil tener hambre o sed. ¡Pero la caja está vacía! ¿Qué? ¿Solo sobras? ¡Quiero comida! ¡Oh! ¿Puedo ayudarlo? Veo que está hambriento. Deme un segundo. ¡Ella le va a preparar algo especial! ¡Wow! ¡Qué hermoso platillo! ¡Wow! ¿Aquí tiene? ¡Pruébelo! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Sabe bien! ¡Pero quiero pizza! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Está arrojando la comida a la basura! ¡Oh, no! ¡Puse mi corazón en ese platillo y él lo desechó! ¡Aquí está la pizza! ¡Una hermosa pizza italiana! ¡Pizza! ¡Al fin! ¡Oh, Dios! ¡Esto es genial! ¡Perfecto! Un anador necesita la mejor comida. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Mi audífono está roto? ¿De dónde proviene? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Es tu barriga! ¿Qué? ¡Tengo hambre! Pensaré en algo. Veamos qué hay en tu escritorio. ¡Vaya! ¿Qué es? ¡Una zanahoria vieja! ¡No quiero comer eso! ¿Tal vez debajo de mi teclado? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si sacudes tu teclado? ¡Veamos qué sucede! ¿Ves? ¡Funciona! ¡Hay muchas cosas dentro de él! ¡Salió una hamburguesa! ¡Guau! ¡Parece que el pobre tendrá una rica comida! ¡Una hamburguesa! ¡Probémosla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ew! ¿Qué pasó? ¡Está llena de basura! ¡No puedo comerla! ¡No! Tomaré la vieja zanahoria. Bueno, así es la vida. Peor es no tener nada. ¡Dale un mordisco y por favor no mueras! ¡Oh, rayos! ¡Esta zanahoria es desagradable! ¡Oh, no! ¡Mamá está aquí! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Libros? ¿En el piso? A su mamá no le gusta que juegue todo el día. Así es. Comencemos de nuevo. Esta vez sí que te venceré. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la partida? ¡No más juegos! ¡Suficiente! ¡Oh, no! ¡Mamá no lo deja jugar! ¡Tienes que estudiar! ¡Basta de juegos! ¿Qué pasará? A los gamers no les gusta la escuela. A ver si está estudiando. Bien. Veamos qué pasa aquí. ¡Oh, miren! ¡Tiene un libro! ¡Buen chico! Estoy orgullosa de ti. ¡Te quiero! Gracias, mamá. Me estoy esforzando. Espera un minuto. Eso no es un libro. Está jugando un videojuego. Es muy astuto. Y la sirvienta le está haciendo la tarea. ¡Qué travieso! ¡Oh, acabo de despertarme! Pareces cansado. Tal vez jugar te ayude. ¡Oh, qué gran idea! Espera. ¿Por qué mi ordenador no carga? Tarda una eternidad. Está más lento que de costumbre. Bien. Iré a darme una ducha. ¿Continúa? ¿Solo 1%? Llevará más tiempo de lo que pensaba. Bien. Iré por algo de comer. ¡Has vuelto! Veamos el resultado. ¿Qué? No entiendo por qué tarda tanto. ¡Esto es frustrante! ¡Mira, carga! ¡Oh, no! Mejor ve a la escuela. ¿Tuviste un buen día? Veamos cómo sigue. Espero que haya avanzado. Tengo muchas ganas de jugar. ¿Todavía está cargando? ¡Oh, no! Moriré sentado esperando a mi ordenador. Cielos, se ha quedado dormido. ¡Oh, tuve un sueño! Sobre juegos. ¡Por fin cargó! ¡Asombroso! ¡Puedo jugar! ¡Felicidades al ordenador! Pudo lograrlo. Segundo. ¡Oh, no hay internet! ¿Pero por qué? Ya sé quién fue. ¿Mamá? Así es. Apagué tu internet. Tienes que estudiar. ¿Por qué? No quiero estudiar. Es muy aburrido. Prefiero los videojuegos. Pero, ¿cómo puedes jugar sin internet? No hay ninguno sin internet. Puedo hackearlo. Se me ocurrió una idea. Aquí vamos. ¡Oh, está jugando T-Rex Runner! Siempre existe una solución para todos los problemas. Ganar requiere determinación y preparación. Todos sabemos que para ganar, debes estar preparado desde el principio. Listo, señor. Aquí está su agua. Bien. Ya está listo para jugar. De acuerdo. Bien. Necesito un cronómetro. Ya. Que comience el juego. No olvides limpiar su sudor. Ok. Estoy ganando. ¿Y el tiempo? Sí. Lo logré. Al fin. Soy un ganador. Bien. Felicitaciones, Gamer Rico. Obtienes la victoria. ¡Es genial! Es hora de que el gamer pobre se prepare para jugar. Estoy más listo que nunca. Miren qué fuerte soy. Aplastar un tomate es el gesto de un ganador. Veamos cómo le va. Cronómetro listo. Vamos a hacerlo. Ya está jugando. Es muy emocionante. Oye, ¿viste mis tomates? Hijo, ¿acabas de aplastar uno? Mejor no enfadar a una madre. Por favor, no me golpees. Lo siento. Nunca vuelvas a hacerlo. Ok. A seguir jugando. ¿El cronómetro? ¡Gané! ¡Es fantástico! Toma, ten un tomate como recompensa y cómelo. No lo aplastes. Todo ganador tiene un gran premio. ¡Oh, qué rico tomate! ¿Qué sucede aquí? Estos audífonos no sirven. No los quiero. Llévatelos. ¿Qué pasó? Ven. Necesito unos nuevos. Toma este dinero y tráemelos. Una sirvienta con dinero consigue lo que sea. No tardará en encontrar algo. ¡Miren estos audífonos! Veamos. Se sienten raros al tacto. No, no es lo que quiero. Bien, buscaré otros. Vaya, earpods de oro. Deberían servir. ¿Qué? ¿Cómo pretendes que los use? ¡Son basura! Ok, ya sé. Tengo una idea. Interesante, pero... ¿A dónde se fue? Veamos. ¿Es una broma? Claro que no. Pruébelos. Oirá cómo suenan y lo harán muy feliz. ¿Esto funciona? Ya los conectaré. ¡Oh, no! ¡A trabajar! ¡Haz lo tuyo! ¡Rápido! ¡La, la, la, la! ¡Cantar y bailar! ¡Digo, jugar! ¡Oh, guau! ¡Esto es increíble! Excelente. La sirvienta soluciona todo. Los ricos emplean a grandes personas. El pobre tiene problemas con sus audífonos y no se puede comunicar. ¡Ey! ¡No puedo oírlos, chicos! ¡Respondan! ¡Oh, rayos! ¡Funciona mal! Los cables están cortados. Debiste haber atrapado a esos ratones. Al menos soy inteligente, así que... ¡Ya sé! ¡Los repararé! Veamos qué pasa. ¿Funcionan? Al parecer, no. ¡Oh, es indignante! ¡Oh, no! ¡Derramaste tu refresco! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¿Otra idea? Intenta no romper nada. ¡Sí! ¡Esto funciona! Usar vasos como audífonos. ¡Brillante! Aquí se viven grandes partidas. ¡Sí! ¡Gané! ¡Oh, no! Su olor es muy desagradable. ¡Ha jugado demasiado! La sirvienta ya no lo soporta. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Ok! ¡Hora de una ducha! Bueno, yo no iré a ningún lado. Debo terminar el juego. Muy bien, ya sé. ¡Ella tiene una idea! ¡Ojalá funcione! Déjame lavarte aquí y aquí. ¡Hora de las axilas! ¿Tu cara? No te preocupes. ¡Ya estoy terminando! ¡Ok! ¡Momento de limpiar el aire! ¡Porque huele muy, muy mal! ¡Hey! ¡Aléjate! ¿Qué le pasa al chico pobre? ¡Oh, vaya! Su mamá se acerca. Está limpiando toda la casa. ¿Qué es ese olor? ¡Huelo sudor y suciedad! ¿De dónde viene? Mamá descubrió que su hijo es quien huele mal. No permitiré esto en mi casa. Ok, me encargaré de esto. Él está en problemas. Y tengo una solución. Veamos qué hace. ¡Oh, miren! Mamá lo está trapeando. Mamá, por favor, basta. Arruinas mi juego. Quédate quieto. Debo limpiarte. ¿Por qué eres tan grosera? Por favor, te suplico que pares. ¡Oh, no! Obsérvenlo. Está cubierto de espuma. Al parecer, Santa ha vuelto. ¡Oh, wow! ¡Acabo de ganar la partida! Quizás higienizarse no sea tan malo después de todo. ¡Claro que no! Voy a seguir limpiándote para tener mejor puntuación. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!